No regreso a tu cárcel No regreso a tu prisión, a la opresión Que por miedo a perderte, el silencio me invadió Y mi vida encarceló Quiero amarme en otros labios, en otro sol, liberación Voy a liberarme, voy a rescatarme No regreso a tu prisión No, no, no mi amor No, no, no regreso a tu cárcel No, no, no mi amor No, no, no regreso a tu cárcel No regreso corazón, a la prisión No volveré Voy a liberarme hoy Fui cayendo en la demencia, con la urgencia de escapar Para no volver jamás Ya no aguanto las paredes, ni las redes, ni el control No soporto tu prisión Quiero amarme en otros labios, en otro sol, liberación No, 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 no regreso a tu cárcel No, 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 no regreso a tu cárcel No regreso corazón, a la prisión No volveré Voy a liberarme hoy Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No regresa a tu prisión No regresa a tu prisión No regresan las paredes Las redes de control No, mi amor No regresa a tu prisión No regresa a tu prisión No regresa a tu prisión No regresa a tu prisión